Música Nero, nero, presentate para la gente que no te conoce, las chicas Hola, coque Villarreal, tamborero de Eli Ezequiel, va como loco Bien, escuchá, pará, primero, vamos con la tuya, vamos con la tuya Gracias ¿Alguna vez hiciste unicardiada? Uh, qué, por qué a mí, por qué, por qué No, 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 con mi amigo no Tienen bigote las mujeres, mi amigo Bien ahí, bien ahí Si las fajitas, zafan, pero si las tienen que fajitar, les queda mal Bien, bien, bien Presentate, Grigo Yo soy Evo, tienes chico del güiro Chico del güiro Bien, escuchá ¿A qué edad perdiste la virginidad? Apa Qué pregunta, a los 14, por ahí 14 ¿Con quién? Decime el nombre, el nombre Ni me acuerdo ¿Te acordás? No Bien, 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 vamos con el otro ¿Vos, Nero? ¿Cómo estamos? Bien, presentate Soy Maxi, bueno, saco fotito yo en la banda, saco el que saca fotito Ah, el que saca fotito El chico de las redes El chico de las redes Bien, bien Escuchá, ¿hiciste trío o cuarteto? Eh, sí, cuarteto, cuarteto lo hemos hecho ahí con... ¿Con tres chicas o un mezcladito? Mezcladito, así mixto, digamos Mezcladito Bien, listo Tenemos otro por ahí, otro Nero Hola Nero, presentate Nero es franco, pero de noche me dicen Vicky Chau, tenemos que largar ¡Ay, inmoto! Bien, ¿cómo están chicos? Tanto tiempo Tanto tiempo, ¿cómo le va? Acá estamos Excelente Hola Master, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien Escuchá, vamos a arrancar con algo tranqui Primero, actualidad ¿Qué piensan de la Argentina? ¿Cómo la vieron? Tremendo La verdad que la vienen rompiendo los muchachos Y estamos muy contentos de todo lo que él logró Venimos a fútbol, venimos a fútbol Los argentinos Venimos a fútbol, así que la copa ya sabemos que es nuestra Bien ¿Quién piensan que va a hacer goles? ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Qué harían si la Argentina sale campeón? ¿Yo? ¿Qué haría? Correría por la Maipú, desnudo En bola Yo, no sé, me iría en cleta hasta Carlos Paz Bien ahí, bien ahí Bueno, vamos a arrancar con las preguntas ¿Cómo queda lo que vinimos? Ya que dijiste que andarías corriendo en bola por la calle ¿Cuánto te mide el amigo? ¿Andaría flameando ahí una buena bandera o qué onda? Ya trándolo por el asfalto así Bien ¿Cuánto te mide el amigo? ¿Cuánto? Decime ¿15, 20? No digo nada por las dudas Me quedo ahí Ah, dale, boludo No seas No seas cagón ¿Qué dices vos tenés, chico? ¿Cuánto le mide el amigo acá? ¿Viene bien o más o menos? ¡Amigo! Andamos bien, andamos bien Andamos bien, andamos bien ¿Y vos cómo andás del...? Bien, también, bien Humilde ahí Tranqui Piola Tranquilo Sí, tranquilo, tranquilo Escuchá ¿Cuál es la pose que no puede faltar? ¡Uh! En cuatro En cuatro Sí ¿Sí? Con clinaite, pelo, chirlito, todo De todo Bien completito Completito Bien ¿Y vos cuál es la pose que no puede faltar? Arriba, sí La muchacha arriba ¿Arriba tuyo de espalda o frente? No, de frente ¿De frente? ¿De frente? De frente, sí Ahí con la vista de los limoncitos Sí, con la vista de los limoncitos ¿Sí? Sí, ahí ¿Cuál es el lugar más raro que lo hicieron? ¿Más raro, más raro? Yo en el patio de una casa ¿En el patio? En el patio De día De día, en el pastito, ahí en los yuyos Contra la pared, así Contra la pared Bien, bien, bien ¿Y vos? En un balcón ¿En un balcón? En un balcón ¡Ay, qué otro nivel ese! ¡Ah! En un balcóncito Ahí, sí En un balcóncito Bien piola Bien, bien Al aire libre, así Bien lindo Listo ¿Qué es lo más sucio que le pidieron que hicieran? Hay un chico que me dijo que le gusta que lo orinen No, a mí no me gusta ¿Lo más sucio? Lo más sucio ¿Que me pidieron que hicieran? No ¿O vos hiciste o te pidieron cualquier cosa? ¿Chuparle los dedos del pie? ¡No! No, no No, nada Nada raro ¿Y vos? Ah, no sé si algo raro o algo nuevo Pero que me la escupan Que me la escupan Que me escupan la chula ahí, sí Sí, sí Bien ahí, bien ahí Estamos entonces Mándenos un saludo a la gente Inviten a los bailes Que vengan Tienen el clásico Están invitados todos los miércoles al clásico de Elías Ezequiel Acá en las famosas viejas de Quina San Vicente Y Los viernes en La Morocha Para el baile de los 500 pesos Bien ahí Bueno, muchísimas gracias chicos Los esperamos Y bueno, ven el clon que está tremendo Un saludo a la gente Tengo un saludo a la gente ¡Gracias! ¡Gracias!